El viajes El viajes El viajes A ver Les voy a contar algo Voy a decirles algo Y creo que con esto León Es que voy a pasar por ahí Voy a pasar por ahí Pero les voy a decir algo Ahora después vamos a ver Las opciones de casas para alquilar En Chile No voy a poner exactamente la fecha en la que vamos a ir Para que no nos doxeen No, no es cómodo Ponele, me estoy bañando Y me tocan la puerta Y abro y es uno de ustedes Diciéndome Hola abuelito No va a ser divertido No va a ser divertido Si te veo por la calle Te denuncio por posección de CP ¿Está bien? Para cuando elijamos la casa Voy a decirle a Pico Guido Blasco y Poo que entren Que va a ser los que vamos a compartir Pero león man Somos cinco Somos cinco Y después vas a ver Los planes que hay No, 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 no Los planes que hay son Son demasiado Demasiado buenos Pero igual Voy a decir algo Voy a decirles algo Y esta va a ser la primera vez Que voy a hablar Ahora vamos a ver Todo lo que pasó Con Visín Con el que se coge camiones Y con toda la gente Que por cierto Me bañaron del canal de Visín No sé por qué Yo nunca comenté En el canal de Visín Y hoy me llegó una captura Diciendo Mira Gible Te bañaron del canal de Visín ¿Por qué? No sé Gracias por los cinco meses No sé qué pasó Pero Les voy a decir algo Me he dado cuenta Que para estar en unos eventos Tenés que Que ser un chupapija El Famas lo hizo de nuevo Tenés que ser un chupapija Tenés que dejar de lado A tu chat O sea Tenés que limitar Todas las bromas Que puedan hacer tu chat Cambiarlo Eliminar a la gente Que pueda tener un humor Más negro Simplemente Para caerle bien A cuatro personas Y yo les voy a decir la verdad Me importa más La gente que me ve Los valoro más Que poder caerle bien A una persona Que organice eventos de mierda Muchas gracias A Gible Orgullo Peruano Por darles a su audiencia Gible Orgullo Peruano Le dijo Shine a Vigin Barra Baja Si tengo que censurar al chat No permitirles que hagan bromas No dejar que digan cualquier cosa Simplemente Para estar en una serie poronga Que en realidad No le aumenta a los espectadores A nadie Porque hay un uruguayo En esa serie Que se llama Diferent O no sé cuánto Que Tiene 79 personas Y si tenés que dejar tu autonomía Por 79 viewers Yo sigo quedándome Con la gente Que me banca Que me apoya Que permite que este sea Mi sustento Antes que tener que chupar pija Y cambiar todo lo que soy Para Para entrar en un evento Interactuar dos veces con Ibai Y decirle Jejeje Que buena está la Kings League Si le chupas la pija A Jessup Obvio Él me mantiene A ver Claramente nosotros Nunca vamos a entrar En un evento Y Claramente Después de lo que estoy diciendo Menos Y yo sé que ustedes Como chat No lápiz No entres ahí Y yo sé que ustedes Como chat No serían permitidos En un evento Pero Yo te quiero Pero tendría gracia Cambiar todo lo que soy Cambiar a todo el chat No Porque para mí El chat es parte fundamental Del stream Es gracioso Que el chat Esté llevándome la contra Todo el día Todo el tiempo jodiendome Si tengo que cambiar Todo eso Si estuviéramos en un evento No duranos ni 10 minutos Por un evento de mierda En el que No le podés decir Nazi a una nazi Porque no tiene nada de malo Decirle nazi A alguien que se auto percibe Como nazi Tai Gracias por los 15 meses Obvio Eh Yo sigo prefiriéndolos A ustedes No No estoy mute No estoy mute Me voy a cerciorar No, no estoy mute Hijo de puta Eh Además Voy a decir algo Y no quiero que esto suene Eh Engreído para muchas personas O algo Pero Realmente considero Que es mucho más El contenido Que podemos brindar Personas como Darkrai Belse Yo Ilu Ilu No jodan con eso No jodan con eso Como le van a decir Nazi a un nazi Por favor No jodan con eso No jodan con eso No jodan con eso Contigo Just play Play 10 Play 10 barra baja 10 le dijo Shine out on play Pobre Sofi ¿Qué misma te auto percibiste como nazi? Es como que un comunista Se auto perciba como unista Y después le digan Callate comunista Y el día de hoy No me digas comunista Si vos te auto percibís como nazi La gente te va a decir nazi Imaginate que Famas en dos días Se estrena la película De Black Clover En Netflix Uy Tienen que pagar Para esa A mi me da gracia Porque Literalmente Nuestro chat Es el chat Más ¿Cómo decirlo? Más atípico De la historia Nunca me dan la razón Me viven bardeando Los vivo puteando Se viven quedando acá Y nos divertimos Con cualquier cosa que pase Y a mi me encanta eso Me encanta que el chat sea así Sería un embole Que todo lo que dijera El chat dijera Padreando Hoy vi un coso de Carola Tirando cada triple Y el chat le decía Padreando Yo entiendo que el tipo Es fachero Pero Pero es increíble Que todas las Las chicas cubanas De 12 años Se enamoren De un tipo así Y simplemente Porque es lindo Le van a tener razón Acá Acá yo digo algo Y el chat me dice Callate puta Basta Gible Dejá de decir eso Sos una puta Y yo le digo Callate vos Vos sos la puta Y es mucho más divertido Y es mucho más divertido eso Ah es verdad Los cubanos no tienen internet Bueno Los Las colombianas Que no sos tan gay De bloquear palabras Como puta Gorda Etcétera ¿Por qué voy a bloquear Palabras así? Si es divertido Yo hablo así Con mis amigos Yo a mis amigos Le digo ¿Qué andas puto? Mis amigos me dicen ¿Qué andas trolo? O sea Es Es lo más común En mi país Se habla así En Latinoamérica Se vive así Entre amigos Te insultás Te decís de todo Es lo más gracioso No Ustedes no son Mis amigos Ustedes simplemente Están acá para darme dinero Ustedes no son Mis amigos No somos Tomodachi Y nunca lo vamos a hacer No somos Mi Tomodachi Date cuenta Una monedita Para las reseñas Que tiene que mantener A su familia Condenado Gracias por realizar Eso es un Le damos dinero Pero Boca come Pero no me da suficiente dinero Condenado Barra baja 94 Le dijo Shine Nadalion Lyoxel XD ¿Qué es lo que voy a hacer Conan? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Con vos estoy enojado Con vos estoy enojado Me mentiste Sobre qué capítulo Íbamos de Kimetsu No ya iba Y me cogiste Con Re 0 Que todos los capítulos Duran media hora Creo que es la única serie Que no te mete opening No te mete ending Gracias Canguro Muchas gracias por los 1000 bits Te banco a mil gorda sucia Que se vayan a cagar Todos los giles hipócritas De las series Esas XD Sí Que la chupen Voy entrando y veo Que el chat está llorando ¿Qué está pasando? Les dije que no soy su amigo Hola gorda sabrosa ¿De qué hablas ahora? Cara de empollón Dedo índice Hacia arriba Gracias Yeso Peso explota al abuelo ¿Sabes lo que? A mí lo que me da Más bronca Es que No se bancan Una joda Acá boludo No podés hacer un chiste Porque se enojan O sea ¿Qué? ¿Qué sentido tiene? Que En una red social Como es Twitch La gente se enoje Por bromas ¿Eso te incluye a mí? Sí Eso te incluye a vos Nunca preguntaste cuánto duraban Chupame la pija Jesús No lo entiendo Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia No lo entiendo Tengo un billete de dólar ¿Me alcanza para comprar Un Bolivia y Argentina? Absurdos Nunca preguntaste Cuánto duraban Why so serious Y no lo digo esto Por los espectadores Que los espectadores La verdad Podrían tener Un poquito de cabeza ¿No? Podrían tener Un poquito de cabeza Dejar de hablar Igual que la gente A la que siguen Porque pensé Que teníamos algo especial Por osar Por osar karma Te cambio Ya no eres el mismo Basta de hablar De karma Y después les voy Ahora Después les voy a mostrar A un A un streamer uruguayo Que literalmente Habla como Coscu Y me da un cringe Y me da un cringe Amigo No, no, no Hoy un amigo Compartió un reel De él No, no pongan Duren Basta Que mal representan Al país No puede ser Que sea el único Que carree Este país De mierda Tal reseñas Que tiene que mantener A su familia Gracias por tus videos Siempre carreando Este país Increíble Siempre carreando Este país Muchas gracias Por 11 meses Por 11 meses No, siempre carreando Este país Es increíble Como Bueno Y pico también Pero es increíble A ver Yo ya me di cuenta De que nunca voy a estar En un evento Lo tengo totalmente claro Estás pidiendo Demasiado gorda Hay banda Que dan un cringe Tanto creadores De contenido Como seguidores Huesos King Gracias por los 16 meses Lo tengo claro Yo y ustedes Peor es que te represente Coscu Oh, eso es horrible Gracias por suscribirte Sabandita Huesos King 23 Just resubed For 16 months A ver Yo y ustedes Lo tenemos claro ¿Por qué nunca me van a invitar? Me río de todo Se acepta el humor Vamos a ser sinceros Mi chat está loco Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia A ver No hay que ser muy inteligente Para darte cuenta De que ella Fue la que denunció Para que echaban al pibe Siendo honestos Tanto el chat Como el stream Son muy funable XD A ver No hay que tener Mucha cabeza Para darte cuenta Te funan a la primera hora Y eso si te va bien Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia Hey, hey, hey Pequeña No digas eso No digas eso Eres perfecta No cambies gorda A ver Nunca voy a entender La gente que le molesta La broma Imaginate este chat Ustedes ¿Cuántas veces me insultan A mí por minuto? 30.000 Gorda Puta Sucia Que no salís para nada Gible Mátate Suicídate Todo el rato Todo el rato Basura Te bajas mucho gorda trola No cambies Gracias Y no me enojo Porque entiendo La regla del juego El único argentino Que hace contenido basado Es Matías Botero El loco Descansa a todo el mundo Y le chupa un huevo todo Basadísimo Me pica la nariz Tengo que dejar de drogarme Antes de entrar Tengo que dejar de drogarme Antes de entrar Gordi Bella A ver A ver A mí me encanta Que la cosa sea Ed y vuelta Siempre 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 me encanta No estoy mute Otra cosa En ese tipo de series Nunca puedes ser tú mismo De hecho Tienes que estar comiendo P a los creadores Para que seas aceptado Dios mío Qué asco Lo peor es que hay gente uruguay Que se siente identificado Con eso Y hay streamer uruguayo Que se rebajan Simplemente Para Para yo qué sé Chupar tres viewers Amigo Tu dignidad Y tu comunidad Vale más Que chuparle la pija A tres streamers Por favor Es verdad Es verdad perdón gorda puta Igual te queremos Aún así Creo que algo Que está pasando Con los streamers Es que se están Haciendo muy sensibles Tratan de caer bien A todo el mundo Pero cuando llega Alguien nuevo Y se expresa A su manera Te sacan de su grupo Que no se cayó Hijo de puta Estoy viendo Que siga ahí Voy a matar Alguien del chat Un día Alguien del chat Lo voy a matar Lo voy a matar Primero Lo voy a violar Después lo voy a matar Y después Cuando esté muerto Lo voy a volver a violar En ese orden No me voy a saltar Ningún paso Zurdos La elite chaval Es cara de empollón tijera Sinceramente Eso me da asco No Yo no puedo creer Como pierden su dignidad Por tres Por tres viewers Hermano Por favor Cuando quieras puta No te van a dar De comer Zurdos Dios mío Soy tributo Además El otro día Estaba viendo uno Me saltó en twitter No 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 Joder que bueno Yo me ofrezco Yo literalmente Hoy me voy a ir a la mierda Hoy me voy a ir a la mierda Ya que sé que nunca Me han invitado a un evento Estoy Si es peruano Te ayudo a violarlo Estoy totalmente convencido A ver Gente como Belse Darka Y yo tenemos Muchos más espectadores Que la mitad De lo que está en los eventos Y no nos invitan Ya es por algo O sea Ya dicen Ah esto está totalmente meado Y hoy voy a Y hoy voy a decir la verdad Me sale un tipo El 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 Different este Y etiqueta Antel Lo de internet De mi país Y dicen Antel otra vez Dando un pésimo Servicio No puedo trabajar ¿Te voy a dejar de qué Hermano? ¿Te voy a dejar de qué? ¿Te ven 40 personas? ¿Qué vas a decir que trabajo? Como que yo Salga a jugar al fútbol Con mis amigos Y diga Otra vez jugando Jugando al fútbol Profesional Humille gorda Humille Pero por favor Pero por favor Como que vas a tirar Un par de tiros Al aro de la esquina Y diga Practicando para la final De la NBA Mejor ni digas nada Que te van a decir Que es por envidiosa Con lo que me dan Ustedes en cada stream Voy a ser envidiosa La plata que me dan Ustedes Gracias a ustedes Si yo les mostraba La cuenta de banco Que tengo Gracias a ustedes De nada De nada El que nunca donó De nada El que nunca dio un beat No, no, no Pero estoy perdiendo La compostura De que sean tan chupetes Tan chupetes No se sacan La verga de la boca Saca la verga De la boca Yo me cago de risa De nada Pod friend Porque yo a veces Le comento al tartaja Viste Paso por el stream Y le pongo Nunca vamos a Nunca vamos a A estar en los eventos De streamer Que no me Se cayó Hijo de puta Que no se cayó Me van a hacer Cometer una Me van a hacer Cometer un homicidio Un día Un día de estos Voy a cometer un homicidio Que hijos de puta Finalmente abriste Los otros streamers No soportan Que pida Cppod friend Una monedita Para el reseñas Que tiene que Mantener a su familia Mañana te hackeo El bro gorda Vas a ser como Las prostis Del San Andreas V No, no, no Pero estoy en un momento En el que No puedo creer Que pierdan Tanto la dignidad Por tres viewers Y yo a veces comento Una monedita Para el reseñas En lo del desafío Yo te haría un desafío A decir Todas las cosas Funables que pueda Con el chat Y que me echen Creo que ese sería Mi objetivo Para ver cuánto duramos Cuánto duramos En un desafío Dos minutos Tres Antes de entrar Te echan Y si Lo que pasa es Yo pongo memes De todo el mundo Boludo O sea Imaginate que Les voy a mostrar Un par de memes Que puse hoy Y Y tepas como Vision se los van A tomar mal Pero Son memes graciosos A ver Eh Está muy bueno Este Chat no nos cree Cara triste No estoy Muti Hijo de puta Ademas A mi me encanta La gente que te dice No es que En 2003 Y 2014 Ese era el humor Que se hacía A ver Yo nunca llamé A una mujer Que perdió un hijo A reírme Que su hijo Estaba desaparecido No se que humor Hacía No se la verdad No se que En que humor Están trabajando Ese no era mi humor En 2013 Te faltaba esencia Si entramos En una serie Duramos menos Que lo que dura Light En condenar A Coscu XD A mi me da risa 2013 fue hace 10 años Como pasa el tiempo Que siempre Boludo Yo la verdad No se que esta pasando Con Twitch Yo la verdad No puedo creer Y me banearon A mi Por que me banearon Del canal De De la mina Esta Les voy a mostrar Paren que voy a Tengo que entrar A los mensajes Y no les voy a mostrar Mis mensajes A ver Una monedita Para el Reseñas Que tiene Que mantener A su familia Que se me siente Que se me siente En la cara Si quiere A ver Banearon a Respeta camiones Banearon por peruano Banearon a Abby Posdata Que buena Que esta Abby La concha De mi madre Entonces no veremos El video De Bellum Que subió En Outer Plate Y todavía El sorete Dalas dice Boquita de oro Que hija de puta Mami karma Joder No es cine Que buena Que esta Vos La bañaron a ella Y me bañaron a mi Por que me bañaron a mi No karma Por que apareces siempre Por que siempre aparece Justo karma Basta A ver No karma Dije que vos Serás la que estaba Muy buena Karma Es la que está Muy buena Duren Y llega justo Cuando lo digo X de la invoque Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia Hoy vi un video De Cell Y en el discord De la nazi Los mods Dijeron de que Si alguien decía algo Pasaran la data Así que tenemos Una rata infiltrada Acá hay una rata infiltrada Y todavía Miren lo que tengo abierto Acá Acá tengo los 100 B&B Que después los vamos a ver Cuando entre en pico Y todo Una de estas Va a ser nuestra casa Hay una Que yo le tengo puesta A la vista Y el hijo de puta De pico No quiere El hijo de puta De pico No quiere Una de estas Va a ser mi casa De Santiago Y uno de estos Hijos de puta No quiere ¿Quién fue el que Está filtrando información? Hay una acá Que está de rata Y a la rata Las cogemos Ustedes lo saben No Después te paso Karma La ubicación Porque si no Estos chupapijas Me van a doxear Zurdos Yo la filtre Perdón Porque mirá La cosa es esto Este Esta Queda por acá Pero acá Pero acá no creo Que sea muy malo No creo Que sea muy malo Esta también Queda por acá No creo que sean Malos lugares Se ven ¿no? Están por acá Por acá Gracias por mostrar La calle abuelo Por fin te vamos A doxear Y si sale el ratón Le damos sub y bip Pero ¿Cómo mierda Me van a doxear Si no van a saber De las fechas Que voy a ir? No me van a poder doxear Necesito hacerte Una pregunta Karma Y esta pregunta Es muy personal ¿Estás retando al chat? Makul Y ¿Qué dice? Makul Y la reina No es por nada Pero ahí Arriba sale No, no, no Las fechas Son estimativas Las fechas son estimativas Para los precios Por eso Puse siete días Que podrían ser cualquiera Gorda para estar en STG O aunque sea un poco caro Trata de estar cerca De Providencia Porque mientras más bajas Más peligroso es Pero muchachos ¿Cómo no voy a salir viva A partir de las siete? Muchachos Literalmente Soy uruguayo Jugaba en las canchas De barro Jugaba con niños Que a los 10 años Ya tenían dos causas De muerte ¿Te pensás Que me da miedo Un chileno De un metro sesenta ¿Vos te pensás Que me da miedo Un chileno De un metro sesenta? ¿Qué arma dijo Que todos los chilenos Son bajitos Aquí asaltan Con AK-47 No es broma Además Voy en auto Muchachos No tengo problema No tengo problema No, no Yo tengo siempre Un gas pimienta En el auto Pero Pero lo cago A gas pimienta Pero medio 1.75 Para abajo Los hombres usual Yo los encuentro Pero los bolitas Y venezolanos Que invadieron Chile Te van a destrozar Pero los bolitas Pero los bolitas A ver Pero paren A ver ¿Por qué estoy baneado? Todos son bajitos Cara de peruano Y no les entendés Una mierda XD Anda a un café Con piernas En Chile Ja 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 ¿Por qué estoy baneado? No lo entiendo Piedrazo al parabrisa Y sos pollo Loro XD ¿Qué voy a hacer pollo? ¿Qué voy a hacer pollo? Igual la verdad Estoy completamente Completamente decepcionado De todo el mundo Ya no confío en nadie En Chile hay más venezolanos Que chilenos Ya no Ya estoy en momento Edgy Te van a meter Ese gas pimienta Hasta el fondo Si lo muestras ¿Me bañaron? No sé por qué Nunca Nunca vi un stream De Vicin Nunca entré A su canal Y bañaron Al Fosacamiones A Abby Y a mí ¿Qué tengo que ver Yo con Fosacamiones Si con Abby? ¿Eh? ¿Eh? Para mí que hubo gente Que le dijeron Nombres de personas Que la insultaron O algo así Pero Karma ¡Ah! Paren Voy a Paren Nunca se den ver Los mensajes Paren Con Abby Que las dos son putas No No, no, no Paren Esto es un momazo Creo que te banearon Porque siempre le regalo Una suba Bigin Pot Friend Esto es un momazo Hermano Esto es un momazo Esto es un momazo Te pido Te pido perdón Pero esto es un momazo Si me banean Por un momazo Yo me voy baneado Contento Acepto el ban Si mi ban es por un momazo Acepto el ban Además Yo siempre le digo Yo no voy a estar En un evento Nunca Porque siempre comparto Memes como estos Por eso Mis únicas formas De colaborar con alguien Son jugando juegos Que soy horrible La mayoría Por eso Solo juego LOL Y la gente no juega LOL O haciendo chupi stream Por eso siempre hago cosas Porque me siento solo Estoy solo Siempre Que no voy a actualizar Los drivers Puta de mierda Callate No voy a actualizar Los drivers Pero no estás solo Tienes al chat La pregunta es ¿A alguien le importa El chat? Pero haz tu propio Evento gorda No sé ¿Epa Uriel Sabe cosas Pasa info? ¿Uriel? No entiendo A ver A ver A qué hora Se meten Estos chupapija No entiendo No entiendo No entiendo